Si tu mamá no te quiere dejar salir conmigo, dile que conmigo te vas. Si no critican y te dicen que conmigo te vais mal, dile que no va a pasar. Hoy salgo pa' la calle, con la esperanza ponete heavy, sin miedo a que en el intento guin de los trenes, sin parar. A los que goceando pases por ahí, ya que ando atrás del peso pa' sobrevivir. Hoy salgo pa' la calle, con la esperanza ponete heavy, sin miedo a que en el intento guin de los trenes, sin parar. A los que goceando pases por ahí, ya que ando atrás del peso pa' sobrevivir. Yo sé que tu mamá te achicle, pero no es para, tú te involucra y mandate hacia un anillo con la. Quieres casarte conmigo, no es tabla, pero eso va a vivir el mundo, que si no lo compro me lo voy a robar. Paro en la esquina, goceando dentro de ti, que eres celoso. Muchos dicen que soy malo, otros dicen que soy vicioso, lo de malo no es verdad, no tienen de más, tú es afirado del vicio. Yo creo que es cierto, ya que mi vicio eres tú, vengo pa' sobrevivir. Mi vida no es color de rosa, pero por ti yo lo pinto con tal de que sea mi esposa. Paro en 30 estoy goceando pa' no verte mal, y si me quitan por lo menos un verón te voy a hacer. Hoy salgo pa' la calle, con la esperanza y ponete heavy. Sin miedo, a que en el intento guin de los trenes, sin parar. Los que goceando pases por ahí, ya que ando atrás del peso pa' sobrevivir. Hoy salgo pa' la calle, con la esperanza y ponete heavy. Sin miedo, a que en el intento guin de los trenes, sin parar. Los que goceando pases por ahí, ya que ando atrás del peso pa' sobrevivir. Te defendí yo, estoy caliente en el bloque, no puedo salir, pero lo voy a hacer porque no puedo durar un día sin ti. Si te pasa algo, Arturo, que te entregue esto por mí. Mientras tanto, vamos a ser tú muy bellón. Si yo ya estoy cogiendo, pide bobo, pero na, no cojo para. La cosa está dura y sé que te gusta, vete y te cara. Me han montado veneno y me han dicho de todo que te soltara, pero esto es para algo y nada más el día y arriba. Hoy salgo pa' la calle, con la esperanza y ponete heavy. Sin miedo, a que en el intento guin de los trenes, sin parar. Los que goceando pases por ahí, ya que ando atrás del peso pa' sobrevivir. Hoy salgo pa' la calle, con la esperanza y ponete heavy. Sin miedo, a que en el intento guin de los trenes, sin parar. Los que goceando pases por ahí, ya que ando atrás del peso pa' sobrevivir. Yo soy el geni, el de la moña, Arturo Espolvaqueando, RCK Produciendo, Andy Estilo, Sammy, Los Menores. Esto es pa' ti, mami chula.